Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Katerin, por si nunca habían visto ninguno de mis videos, y el día de hoy no les traigo un video de maquillaje. Hoy les quiero mostrar mis iluminadores favoritos, y bueno, ojalá que les guste, y pues, bienvenidas. Y bueno, no tengo un orden por el cual voy a ir comenzando, de que uno me gusta más que otro, ¿no? Simplemente los voy a ir tomando a como están aquí, y la primer paletita que tomo es esta paleta de Beauty Creations, que es de los iluminadores que se llaman Sweet Glow. Esta paleta me la regalaron en Trendy, consta de tres iluminadores. La verdad que no soy muy fan de estos dos tonos, de un tono azul o de un tono rosa como iluminador. Al menos yo no lo usaría del diario o para un maquillaje, si acaso para un maquillaje especial o un maquillaje de fantasía. Y les voy a hacer unos swatches, a ver si se aprecian. Vamos a mostrarles estos dos. Les voy a mostrar el azul, vean. Y el rosita. El rosita puede que sí, pero ya de plano el azul creo que no. Son unos tonos un poco sutiles, son polvositos, no son tan luminosos, si les quiero aclarar, pero pues la paletita está bonita, pero a mí el que me gusta es este tono que es el color Sundae. Y les voy a mostrar cómo se ve. Vean, se ve muy, muy bonito. Ya difuminándolo se ve un tono luminoso, un poquito amarillito. No es un tono tan blanco o tan amarillo. A mí me gusta. Y pues así es cómo se ve. Voy a mostrar ahorita esta serie. Son tres iluminadores. Es de la marca SFR Color y están bien bonitos. Aparte el empaque me gusta bastante. Y vamos a comenzar con el tono 01. Es este tono. Es súper natural. Me gusta también mucho. No sé si ustedes lo van a apreciar. A ver ahí. A lo mejor solamente como que un punto de luminosidad. Y es como un tono tornasol con un toquecito de tono rosita. A mí me gusta mucho. Y a veces como los tengo atrás, no los tomo porque no me acuerdo que los tengo. Pero así es como se ve. Este es el tono número uno. Y es un tono como tipo verde. No sé cómo explicarles. Se parece mucho al de Beauty Creations. Y así es como se ve. Como les comento, tiene como un subtono verdecito, amarillito. Y también es muy bonito porque no está súper pigmentado. Estos tienen un costo de 20 pesos cada uno. Bueno, eso fue lo que a mí me costaron. Ahora vamos con el número 03. Este es mi favorito de los tres. Porque tiene como un subtono moradito o lila. Y este se ve súper bonito. Vean. Y está pigmentado. Son pigmentados esos iluminadores. Y no son polvosos. Es lo que me gusta. Y como iluminadores trabajan muy bien. Como sombras los he ocupado. Me parece que una ocasión. Pero como iluminador me gusta más. El iluminador de Bisú. Me gusta bastante para el diario. Y no es tan escandaloso. Pero sí te da como un reflejo de luminosidad. Se ve a simple vista blanco. Pero créanme que no es blanco. Vean qué bonito. Me gusta mucho cómo se transfiere a la piel este iluminador. Aparte que también es muy muy barato. No pasa de los 30 pesos. Y este es en el tono 02. Es el único iluminador de Bisú que yo tengo. Y me gusta mucho. Ya tengo bastante tiempo con él. Y a mí me gusta cómo deja la apariencia. Porque no te deja el manchón así tal cual. A mí me gusta bastante este iluminador de Bisú. Ahora les voy a mostrar una paleta que venía en una colección de Beauty Creations. No sé si ustedes recuerden de la colección de las paletas de Cali Set, Cali Chic y Cali Glow. Y esta paleta sí me gusta. La verdad que sí me gustan sus iluminadores. Los iluminadores que a veces más uso son estos dos. Que es el Malibú y el Manhattan Beach. Este tono que se llama Santa Mónica sinceramente casi no lo uso. Porque no sé. Pero yo creo que para mi tipo de piel como que no es muy acorde. Entonces uso más estos dos. Y estos dos en especial el de Malibú me gustan mucho. Y el empaque es bonito. Como todos los empaques de Beauty Creations. Saben que también esta marca es económica y buena. Entonces así es como se ve esta paletita de Cali Glow. Ahora les voy a mostrar un iluminador que me gusta muchísimo. Desde el empaque nunca había tenido un iluminador como este. Y no es tan bien que sea como que un iluminador muy barato. O también un iluminador súper caro. Pero al menos a mí como que sí me dolió un poquito el codo de comprarlo. Y no sé por qué. Porque están bien bonitos. Y hay bastantes tonos. Es este de la marca de L.A. Girl. Ustedes ya me lo han visto bastante también. Bien, este es el Stroke Light Strobing Powder. Es en el tono 120 Watt. Es un tono blanco. Como color plata. Y este iluminador me gusta el tono. Me gusta como lo deja en la piel. Lo que no me gusta es que es como que muy suelto, muy polvoso. Pero vean, está súper bonito. A mí me encanta. Es como un tono blanco. Blanco, este, plateadito. No sé. Está súper bonito el tono. Pero a la hora de aplicármelo con brocha he notado que luego traigo unos destellos por acá. Y es lo que no me gusta. El iluminador es que tengo que este sí me gusta. Todos los tonos que traen bastante, bastante me gusta. Creo que de la marca de Beauty Creation son los que más, más me gustan. Y con los que tengo más tiempo. Y les estoy hablando de la paleta de Scandalous Glow. De esta también me parece que hay otra. Pero yo tengo esta que es como en el tono rosita. Es en el formato de cartón. Y trae su espejo también. Y vean los tonos. A mí me gustan muchísimo. Este sí está un poquito oscuro. Pero estos tres me encantan. Les voy a mostrar a ver si ustedes alcanzan a ver un poquito en la mano cómo se ven. Pero de igual manera, si ustedes la tienen, la paleta saben que es buenísima. Tiene unos tonos súper bonitos. A mí me encanta. No sé si lo alcanzan a ver ahí el reflejo. Pero sí está muy bonito. Este no tiene nombres, estos iluminadores. Pero se ven súper bonitos. Este, como les mencionaba, no son tantos iluminadores. Y ya nada más me quedan dos que son de mis favoritos. Una paleta que tengo también, que recientemente ustedes me la vieron en un video de compras. Y que también la he estado usando. De hecho traía esta paleta de iluminador. Es la de unicornio. De la colección de unicornio. También tengo la paleta de glitter. Y así es como se ve. Tiene tres iluminadores. Pero como ustedes pueden observar, son como dúos. Entonces me gusta mucho. Este es en un tono moradito, cafecito y rosita. Como café doradito. Y este es como unos tonos rositas. Y el tono morado se ven muy bonitos. A mí me gusta combinarlos. No me gusta poner solamente de uno. Yo los combino. Y este es el que me gusta bastante. Vean qué bonito se ve. Hace unos reflejos muy bonitos. Y te queda la apariencia natural. Y un poquito como holográfica. No sé. No sé si me explica o me da a entender. Pero si ustedes la tienen, sabrán de lo que estoy hablando. De igual manera es una paleta económica. Y se ve muy muy bonita. Porque es en tono metálico y como holográfico. Vean. Y lo que me gustó es que, por ejemplo, es diferente su protector a lo de adentro. Entonces, esto sí lo guardo. Porque cuando son iguales, yo luego los tiro. Pero este sí me gusta bastante. Todo el iluminador de J-Cat. Que está hermoso, hermoso, hermoso. Me gusta su empaque. Me gusta su diseño. Que trae una flor. Este iluminador es en el tono Bella Rose. Que es el 106. Hay bastantes tonos. Me parece... No estoy muy segura si son 6, 8 iluminadores. Y todos están muy bonitos. Pero yo me decidí por este. Y ustedes saben que me gusta mucho este iluminador. Es un tono rosita. Muy cálido, pero muy vibrante. Y este tiene un costo, me parece, de 200 pesos. No recuerdo muy bien el precio. Pero anda en esos precios. En trendy. Porque saben que ahí es más caro. Entonces yo creo que en otros lados está más económico. Pero está súper bonito el diseño. Y como les comento. Ya se me está desgastando o despintando de aquí. Pero no importa. Yo lo que quiero es este. Y a mí me gusta mucho, mucho. Y también tiene como que la figura en 3D de la rosa. Entonces es lo que me gusta mucho. Y se ve bastante, bastante bonito. Y esos fueron mis iluminadores favoritos. Como ven, no tengo muchos. Son poquitos. Pero creo que está bien también para aprovecharlos y utilizarlos. Y como vieron, este fue ahora un video un poquito diferente. Que no es de maquillaje. Como hacer un maquillaje. Pero, pues sí, mostramos algunos iluminadores. Que también a las que nos gusta muchísimo el maquillaje. Nos entretiene bastante este tipo de videos. Al menos a mí. Y chicas, eso es todo de mi parte. Ojalá que les haya gustado o entretenido un poquito el video. Las invito a que se suscriban. Recuerden que es gratis. No les cuesta nada. Y bueno, nos vemos en otro video, chicas. Adiós. 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 Adiós.